Yo tenía un amigo con quien iba para randear y todas las semanas él me pasaba a buscar saliendo del trabajo nos tomábamos la vida y era un cuate inteligente de muy buen conversar hasta que un día nos fuimos para el mar en medio de la gente vio a una chica especial ella le coqueteaba y a él le correspondía me dijo voy y vuelvo y ya nunca volvió más ella le coqueteaba y a él le correspondía me dijo voy y vuelvo y ya nunca volvió más como era mi hermano me puse muy contenta de verlo tan bonito celebrando el amor esa mujer tan linda que conquistó a mi amigo sacó de su cartera una correa y un bozán él se lo puso solo y moviendo la colita se pegó un aspirote y lo sacaron a pasear la correa corta no te deja vacilar la correa corta, la correa corta no te acuerdo cuando antes que hacías el liberal la correa corta, la correa corta y ahora no te deja ni mirar para atrás la correa corta, la correa corta seguro que en tu casa te reviste el celular la correa corta, la correa corta dale mi amigo mandame un whatsapp la correa corta, la correa corta pregúntan los muchachos que no ven y mando al bar la correa corta, la correa corta la pista de baile te extraño papá la correa corta, la correa corta los vasos de vino llenitos de tal la correa corta, la correa corta este es un son dedicado para nuestros amigos que se fueron tras la falda y no volvieron más de niños me juraste que nunca te amarrarías no hay tesoro más preciado que la linda libertad anímate mi amigo y vayamos a una fiesta te devuelvo temprano con tu nueva mamá anímate muchacho y vayamos a una fiesta te devuelvo temprano con tu nueva mamá la correa corta no te deja vacilar la correa corta, la correa corta no me acuerdo cuando antes que llegue el liberal la correa corta, la correa corta y ahora no te dejas ni mirar para atrás la correa corta, la correa corta seguro que derribasaron el celular la correa corta, la correa corta dale mi amigo mandame un whatsapp la correa corta, la correa corta preguntan los muchachos que por donde andará la correa corta, la correa corta la pista de baile te extraña papá la correa corta, la correa corta la correa corta no te deja vacilar